Y continuamos con nuestro siguiente invitado que además hoy va a hacer doblete porque ustedes están acostumbrados a verlo a él en otra parte del plató porque tiene su propio espacio aquí, pero yo me lo he traído hasta el plató de Córdoba TV porque creo que es importante que hagamos también un resumen del curso de Actúa Córdoba. ¿Quién está con nosotros? Gonzalo Moya. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. A ti por invitarme una vez más. Muchas gracias. Oye, que te queda muy bien también este sitio. ¿Verdad que sí? Tú tienes el tuyo, pero aquí también te queda bien. El otro me mantiene más en tensión por la posición, pero aquí me mantengo relajado. El discurso es más lento. Está bien. Falta un té y pastas. ¿Verdad que sí? Pues a ver si van apuntando los compañeros y nada, nos van sirviendo también la merienda que a esta hora también apetece. Gonzalo, llegamos al final del curso de manera oficial. Vosotros no paráis, sí que es cierto que seguís trabajando y mucho, pero a mí me gustaría hacer contigo un resumen de lo que ha dado de sí todo este curso porque, desde luego, vosotros también seguís creciendo. Actúa Córdoba continúa creciendo y eso es gracias a la labor que estáis realizando. Sí, es verdad que no paramos. Es verdad que el curso lo damos por cerrado y que en los años nosotros nos contamos por curso, como mucha gente. Para nosotros 2023 empieza en septiembre, en octubre, pero es verdad que durante el verano todavía tenemos muchas actividades, bols de teatro, rodajes, tenemos muchas cosas en marcha. Es verdad que este año, a pesar de los coletazos que hemos tenido de COVID, de la vigésimo cuarta ola, la segunda, la quinta, que muy bien no sabíamos dónde estábamos, a pesar de la situación sanitaria, la escuela ha seguido creciendo muy bien, hemos tenido mucha repercusión en la ciudad, en los medios, gran parte gracias a esta casa y estamos muy contentos. Es posible que sea nuestro año de mayor crecimiento, de mayor repercusión en la ciudad. También, claro, ya llevamos cinco años y aparte que nuestras redes se extienden, nuestros alumnos se marchan, viajan, encuentran trabajo y producciones en otros sitios nacionales. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos del desarrollo. Sí, 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 sí. En la escuela, muy alto de todas las edades, ¿no? Desde ocho años que empezamos con alumnos de actores de cine tan pequeñitos hasta luego adultos, siempre hay un montón de lo que más se demanda. Pero es verdad que más que demandar algo concreto, la gente venía con una actitud concreta, ¿no? Volvíamos del verano y la gente venía con una ilusión tremenda de salir a la calle, de hacer cosas, de esa actitud de voy a vivir la vida, ¿no? Que no sé lo que va a pasar. Entonces, la verdad es que ese es el tipo de persona con la que más hemos lidiado este año. Tanto bien como para mal, porque nosotros al tener una actividad en la que la gente, gran parte de la gente viene a desconectar, lo tiene como un hobby, ¿no? Para evadirse. Claro, también parte de esos clientes, de esos alumnos, se llevan mucho, cambian según la actitud o el sentimiento generalizado, ¿no? Claro. Entonces, en enero, por ejemplo, ¿no? Que estábamos tan asustados, que hubo un repunte muy fuerte, eso lo notamos mucho nosotros en nuestras clases, en cómo viene la gente, cómo se relaciona con los compañeros, cómo se relaciona con los profesores, ¿no? Entonces, ese es el perfil de gente que hemos tenido más este año en la escuela. Destacaría, por supuesto, nuestro crecimiento, pero es el año que más hemos producido. A diferencia de la formación, que sigue creciendo y parece que cada vez marcha más sola, porque tenemos un profesorado magnífico que tú conoces a muchos, que han venido por aquí a la Actua News, hemos producido muchas obras de teatro, hemos producido muchos más cortometrajes, es decir, nos han pedido mucha más ayuda externa, otras productoras para colaborar. Entonces, es posiblemente lo que más destaco, cómo se han expandido, digamos, nuestras redes, nuestra influencia y la imagen que tiene la gente de la escuela, ¿no? Desde cómo empezamos hace cinco años, que estábamos en un local muy pequeñito allí en Boulevard Ruiz, y ahora en septiembre, que celebramos nuestro quinto año, ahora pues teníamos una gala de fin de curso en directo, en televisión, con 300 personas en directo, más las miles que estuviesen, que nos vieron en YouTube y en televisión, y la gente tenía la percepción de la escuela como, madre mía, ¿qué es esto? Esto es grande, claro, es que es un proyecto grande. Los alumnos alucinaban allí en la gala, en plan, coge el premio, miras para arriba, ves todas las cámaras, todos los espectadores, la gente se quedaba un poco petrificada, ¿no? Algunos fueron unos discursos muy reducidos, locales, donados, porque estaban muchos muy asustados. Sí, yo se lo he dicho a vuestro compañero, al encargado de, a Juan Priego, de marketing, que nos han visto más que la gala de los cordobeses del año. Ahí lo dejamos. Ahí está. Ahí lo dejamos. Ahí está. Habrá que seguir las estadísticas. Hombre, claro que sí, vemos que gusta, vemos que gusta todo lo que hacéis. Además, una gala muy emotiva, muy especial para vosotros, porque es reconocer también el trabajo de todas esas personas que acuden con una ilusión tremenda a actuar. Y ese momento final de curso, ¿no? De ver tu... Claro, tenemos la oportunidad, tenemos la gala durante tiempo reducido, ponemos lo mejor de lo mejor en pantalla gigante, ¿no? Pero es verdad que ver tu trabajo en una pantalla de 12, 13 metros es una cosa, una sensación increíble, tanto para los que lo han hecho como para nosotros que estamos formándoles, ¿no? Y ver esa satisfacción de ellos, de sus familias, es algo increíble. Y también porque para nosotros significa el día en el que la mayoría se van de vacaciones, ¿no? También. Entonces ven las caras de relajación de muchos de nuestros compañeros que están disfrutando la gala, pero están deseando irse mucho. Claro que sí. Yo el primero. El primero. El primero. Estamos viendo ahí imágenes también de lo que tú nos estás explicando, porque son muchas las disciplinas que vosotros impartís. Estamos viendo, por ejemplo, actor de doblaje, que es también un aspecto que vosotros tenéis ahí. Contigo hemos hablado a lo largo de toda la temporada de teatro, hemos hablado de dirección, hemos hablado de la parte del guión, que es también tan importante. Desde luego es que no hay una sola parte que no tengáis en Actua Córdoba. Sí, bueno. Que tenga que ver con las artes escénicas, claro. Exactamente, tío. Ahí va más que todo el chiste, tío, va a hacer una broma, va a hacer un curso. Es que ya te conozco, ya te conozco, ya me he adelantado. Sí, es verdad que tenemos un abarico muy grande, lo principal, ¿no? Actor de teatro, actor de cine, guión, dirección, fotografía, doblaje. Esta desde el principio es súper fuerte, siempre tienen 30, 40 alumnos por su cuenta, además son clases muy pequeñas, muy individualizadas por la propia naturaleza de la disciplina. Y el año que viene incorporamos producción de cine, fundamental, que es posiblemente el curso que esté enfocado a generación de empleo, a búsqueda de empleo, el productor de cine, los auxiliares de producción, son gente extremadamente necesaria en el sector audiovisual y teatral. Y ese sí que es un perfil o un curso que sacamos de perfil profesional. Es decir, tú te apuntas aquí, no vienes a disfrutar, ¿no? Vienes a aprender, vienes a un oficio, vienes a involucrarte en unos proyectos. No es actor de cine o teatro que lo puedes tener como un desahogo, ¿no? La producción no es algo bonito, ¿no? Es mucho papeleo, aprender muchos procesos. Entonces, sacamos ese curso un poco para apoyar ese perfil de gente que quiere dedicarse al cine desde el principio y desde el primer momento que estén trabajando en proyectos reales. Y también sacamos, aparte de producción de cine, caracterización de cine y teatro. Hacemos una introducción al diseño de vestuario y de maquillaje de cine y teatro, de perfil naturalista. Que ese curso también es muy pequeñito, tiene muy pocas plazas y ya lo tenemos prácticamente lleno, así que muy bien. Estamos muy contentos. Gonzalo, de cara a la nueva temporada, ¿alguien que quiera formar parte de Actua Córdoba, cómo puede hacerlo? Pues lo mejor, llamar a nuestros teléfonos, pero si nos llaman a nuestros teléfonos lo que vamos a decir es que vengan a la escuela. Lo mejor es siempre venir a la escuela, hablar con nuestro equipo, que vean las instalaciones, vean un poco. Porque aquí hay una micro burbuja, ¿no? Vamos a entrar en un mundo, en el tema de las cámaras, las luces, el escenario, muy atractivo. Y como mejor entra es por los ojos, ¿no? Podemos contarle cómo son las dinámicas, los costes, cómo es el proceso de matriculación. Pero lo mejor es venir a la escuela, visitarla, preguntarnos allí todas las dudas, allí te vamos a ayudar en todo lo que haga falta. Pero hay que darse prisa, que ya están las plazas al 60%. Que va bien entonces el curso que viene, de momento. Vamos bien, vamos bien. Pues hay que llegar al 100% y seguro que lo vais a conseguir porque merece la pena tener esa fantástica experiencia. Y además con grandes profesionales, que eso también lo tenemos que destacar. Los mejores. Los mejores, por supuesto. Gonzalo Moya, gracias por estar este ratito aquí, por haber hecho este resumen de manera rápida. Yo ahora te voy a dar tiempo para que te marches a tu zona de plató. Y gracias de verdad que paséis un buen verano y que en septiembre seguimos charlando. Por supuesto. De todas las novedades que lleguen de vuestra mano. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo. Un placer, como siempre, charlar contigo. Un placer, como siempre, charlar contigo.